Es pésimo, porque rememora lo peor de la política de los últimos años, no sólo de argentinos, sino de América Latina. Y creo que es inconstitucional también. ¿Por qué motivos es una decisión anticonstitucional? La decisión es porque tendría que, o sea, mezcla el tema de la defensa nacional con el tema de seguridad interior y que además eso tendría que ser consensuado en el Congreso, con nuestros representantes. No hay decreto que valga. Pero acá hay algo mucho más importante, que es una especie de reedición de la Escuela de las Américas, donde a nuestros militares se les enseñó a torturar porque abandonan la defensa nacional. Esto se había tratado en el retorno de la democracia cuando Raúl Alfonsín era presidente y se respetó por todos los presidentes que lo sucedieron. En este caso, se hace todo lo contrario. Exactamente. Se hace todo lo contrario. Además, hay un nuevo plan de entrega, no sólo de las reservas naturales, los bienes comunes, sino también de la soberanía. Se han transnacionalizado las decisiones. Entonces, esto tiene que ver con el asentamiento de bases militares que vienen como si fuera para ayuda, pero en realidad es el pretexto para control. Y es un negocio abierto que lleva a las Fuerzas Armadas a estar acompañando, para que funcione el decreto, acompañando a las Fuerzas de Seguridad del Interior, pero en que en realidad se estima que es un plan que viene desde el Comando Sur de Estados Unidos que instala las bases militares como por ejemplo la de Neuquén.